Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review del señor Lesmeleu, el MC que he visto que tiene mucho hype porque es de los baratos, por así decirlo, what if, y aparte porque es una buena opción, hay que decirlo, es una buena opción en el medio centro de la liga francesa. Es un medio centro que tiene 4 de skills, 4 de pie débil, es un muy bueno medio centro, sobre todo cuando estamos hablando de un box to box, que es este el caso. En medio centro defensivo no se nota tanto, pero en cuanto a niveles de esfuerzo y movimientos hábiles es brutal porque tiene elevado, elevado, que es perfecto para eso, y 4 y 4 de skills y de pie débil. En 4 partidos anoté 2 goles y di una asistencia con este jugador, como vemos para ser un MC está bastante bien en sus números, los jugadores se los voy a poner más adelante, ya saben, mide 1.86, es una altura elevada, la verdad es algo elevada esa altura, pero en game yo no lo anoté tan alto la verdad, no sé si por el tipo de cuerpo que tiene o no sé, pero no lo anoté completamente alto, no es un jugador bajito pero lo anoté promedio. En cuanto a tributos, la aceleración tenemos un doble 78, está balanceada lo cual está bien pero no llega a ser el mejor ritmo, aunque para el MC pues es un ritmo aceptable. En el tiro, quitando los bolas y los penales, lo demás es bastante alto porque es un 89 de posicionamiento, 82 en remates, fuerza de tiro 87 y tiro largo 91. En el pase tenemos muy buenas stats porque es bastante balanceado todo, lo cual hace que el pase sea bastante constante, sin imprecisiones en la mayoría de ocasiones, lo más bajo es el tiro libre que pues no lo vamos a utilizar con este jugador. El regate, encontramos un balance de 70, el balance es algo bajo y la agilidad 82, realmente in game, ya ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero si se puede llegar a notar en ciertas situaciones que la movilidad no es la más óptima. En cuanto a defensa, encontramos 78 de intercepciones, 69 de cabeceo, lo cual es bastante bajo para la estatura que tiene, percepción defensiva 81, entrada 79 y barrida 72. En físico, salto 75, energía 96, lo cual es brutal, no se va a cansar en todo el partido y si no se cansa, fuerza 81 y agresividad 81. Estilo de química que les recomiendo, sombra para potenciar al máximo la defensa y el ritmo más bajo que tiene, o en su efecto ancla, que es lo que yo le puse para subirle también un poco el físico. En rasgos, tenemos armador de juego, lo cual es muy buen rasgo para mediocentros, MCOs, muy buen rasgo, honestamente provoca que sean muy buenos estos tipos de jugadores en el juego asociativo. Tiro con el pickster y jugador de equipo, más de lo mismo, un jugador asociativo bastante top y pues voy a poner los clips y vamos a continuar. Bueno, ya estarán viendo los clips, vamos a hablar, como siempre yo comienzo hablando primero de las desventajas, aunque antes les quiero decir algo, que dejen su like gente y suscríbanse para seguir teniendo más videos. Por favor, si son nuevos, compartan estos videos, suscríbanse y también me ayudarán muchísimo si se pasan a ver la review que subí ayer del héroe Fer, para que pues tengan más apoyo en general a las reviews, que es algo que cuesta mucho trabajo de hacer y muchas veces no tienen el apoyo suficiente, ¿no? Pero bueno, fuera de ese tema, tengo que mencionar ciertos aspectos de este jugador bastante interesantes. Lo primero, para darles una idea yo creo bastante clara del jugador y que todos se lo puedan percibir, es un jugador estilo, tanto en la vida real como están representados en FIFA, estilo Xavi, estilo Sexfabregas, que son brutalmente buenos en pases, juego asociativo, llegada, pero el juego defensivo no es su principal virtud. Este Les Melo es este el caso, es una carta con la cual noté ciertos puntos destacados, lo cual para mí hacen creer que es una carta muy buena para equipos nivel medio, medio alto puede ser, depende también del nivel del jugador, pero para equipos de un nivel más arriba le faltan cositas, porque para empezar el ritmo se siente un poco bajo para la posición en ocasiones, sobre todo cuando lo tenemos adelante, que sube para atacar, porque obviamente este es un box to box, y para ser box to box le falta algo de ritmo, cuando lo queremos jalar para atrás manualmente, a veces no llega a las jugadas, porque le hace falta ritmo, aparte de que la movilidad no le ayuda a sentirse rápido, porque no tiene muy buen regate. Otra sería el juego defensivo, no me pareció bastante top, la verdad el posicionamiento me dejó de que desear, porque había ocasiones en las que todo el rato yo lo tuve que estar posicionando manualmente, no era como el caso de ayer del oífer que yo les mencionaba, que se posicionaba solo en los espacios, este jugador tienes que constantemente estarlo moviendo tú, y te cuesta a veces en ocasiones que lo tengas bien posicionado, trabajo quitar el balón, siento que sin ser un jugador bajito, tiene eso que tienen algunos jugadores bajitos, que el pase les pasa a cercas, y no meten el pie, como que no llega a su pie a cortar el balón, eso no me gustó mucho de Les Melo, la verdad, aparte que el juego aéreo no me pareció nada bueno, no me ganó muchos balones por arriba, que eso lo incluiría en el físico, no me ganó casi bolas por arriba, y en cuanto a fuerza lo sentí un poco bajo, en ciertas situaciones, cuando me tocó enfrentarme con equipos que tenían medio campos más top, o incluso me tocó jugar contra otro Leroy Fer, no competía, el ritmo, el físico era bastante bajo, y otras ventajas que pues en la League One, honestamente ya tenemos otras alternativas, que les voy a mostrar más adelante, con las cuales podremos fácilmente preferir, en vez de este Les Melo, que está por 110 mil en Xbox, 125 mil en Play, y por precio, un precio menor, podríamos conseguir un jugador mejor que este incluso, honestamente, unas ventajas claras que tiene este jugador, porque si tiene ventajas, si es una carta buena, hay que decirlo, esos son los links, tiene links muy buenos, francés, Link One, los que tienen a Todiboy, tienen un perfect link, tiene link con Atal, con Varane, con Vape, con Cámara, tienen muy buenos links en general, el pase es otra cosa que me encantó, como les mencionaba, es una carta muy similar a Xavi y Sexfabricas, que los pases siempre van súper bien al espacio, la distribución, y aquí entre el otro punto que es el juego asociativo, es muy bueno, los jugadores cuando él tiene al varón alrededor de él, se mueven a posiciones bastante top, siempre a espacios, hacen recorridos muy buenos, que es fácil encontrarlos siempre desmarcados, esa es la principal virtud, si a ti te cuesta a veces encontrar los pases ofensivos, yo creo que este jugador sí te puede servir para eso, para encontrar pases asociativos, también es un jugador que combina muy bien, tiene muy buena llegada, ya que fácilmente con dos o tres paredes puedes llegar a ponerte en el borde del área, y pues el tiro es bueno, es un tiro regular, no lo consideraría una ventaja porque no es un tiro súper top, pero es un tiro bueno que las ocasiones que tengas te las pueda anotar fácilmente, así que es un MC que yo veo que se incorpora bien al ataque y te puede generar jugadas, yo recomendaría usarlo si lo van a usar acompañado de un MC muy defensivo, o que sea una formación con tres MCs y ponerle tercer MC, para que tenga un poco más de libertad ofensiva, porque si depende mucho de que tu MC baje, este Les Melo no tiene muy buen juego defensivo, opinión personal, así que vamos a ver un poco más de las calificaciones de cada apartado para finalizar este video. Bueno, una vez mencionado lo anterior, como yo les mencionaba, me parece que es un jugador para niveles medios, medios altos bien, no me parece que llegue a ser nivel alto o top, así que por eso lo pongo en un 8, tal vez con la mejora, que eso sí hay que tomarlo en cuenta, yo creo que esta carta fácilmente va a mejorar porque ya lleva dos goles su equipo, tendría que marcar cuatro más en cuatro partidos, no se ve nada imposible, así que con la mejora que subiría dos puntos, le pueden arreglar un poco el ritmo y la defensa, y de esta manera quedar más equilibrado el jugador, entonces ya subiría tal vez a un 9 de global, pero de momento el ritmo se lo dejo en 7, no me pareció, no tiene muy buena zancada, no me parece un ritmo destacado, es un ritmo promedio, tal vez el tema se lo pondría 8, de no ser porque para box to box sí se sintió lento en ocasiones. El tiro es 8, es bastante buen tiro para un MC, es tiro cumplidor, las que tiene te las va a definir, no tiene un long shot súper especial, súper brutal, pero tiene un buen tiro y certero. Luego el pase es un 10, le coloco el 10 de pase porque como mencionaba, no solo es el pase, tiene un juego o asociación brutal, es su mayor virtud, te puedes combinar muy fácil con él, encontrar paredes, espacios, los jugadores alrededor de él mueven muy bien el equipo, no esté les mellow. Regate 8, no se llega a sentir tos con ni nada, pero hay que decirlo que algunas vueltas, si tienes mala conexión te pueden costar, no es el jugador más ágil, para las skills, aunque tenga 4 skills, no las hace, no las encadena de la manera, pues como un jugador con más regate lo haría. Luego defensa y físico los pongo en un 7, porque es donde más tiene carencias, realmente podrán llegar a ser incluso 6, soy un poco condescendiente con él, le pongo 7, porque sé que este jugador puede mejorar, puede tener un upgrade, entonces con el upgrade seguramente eso mejore, pero ahorita estaría 6.5 o algo así, la verdad para MS yo siento que le falta bastante, así que por eso lo veo en una formación con 3 mediocentros, porque también como MSO no lo veo del todo, le falta agilidad para MSO, así que lo siento un poco ahí en el limbo, tal vez para formaciones de 3 MSC sea brutal, calidad precio 7, es un jugador de 100.000 monedas, alrededor de 110.000 monedas, no es tan caro la verdad, por eso le pongo 7, links tiene a este cámara, que le da perfect link, también todivó le da perfect link, para los que lo tienen, ahí pueden hacer un triángulo, les mellow cámara y todivó, otro link interesante sería el de Mbappé, ahorita normal, para los que lo tienen pueden darle link a su Mbappé, con este les mellow, que pues puede ser una buena alternativa, si requieren ahí un link verde para este Mbappé, obviamente este les mellow, es mejor por ejemplo, que los otros links verdes de Mbappé, como es el MSC a este Andrés, creo que el Record Breaker, Rules Breaker perdón, es mejor este les mellow que Andrés, es mejor que Sansón el Road to the Final, es mejor que ciertos mediocentros que hay, franceses, pero tiene una alternativa, pues bastante marcada, que es este Renato Sánchez, el IF, el IF vale 110 mil monedas, y es mejor que el les mellow, en todos los aspectos, ya sean defensivamente, e incluso ofensivamente, aunque no tiene la distribución, que tiene este les mellow, pues tiene un juego ofensivo, bastante potente también, así que para MC Box to Box, lo veo mejor, tal vez como tercer MC, el les mellow si pueda tener un plus, pero para MC Box to Box, que es lo que la mayoría de gente, piensa este les mellow, es mejor Renato Sánchez honestamente, si yo lo recomendaría, me esperaría a ver si sube, y como queda la carta, para poder recomendarla, así como está la carta, me quedaría antes con Renato Sánchez, si la requieres por tema química, es una buena carta, te va a dar buen rendimiento, pero no es nada destacado, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y nos quedan, si para estar viendo más videos, no olviden también en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!